Varios reclusos de la cárcel judicial de Valledupar recibieron su título de bachiller en una emotiva ceremonia llena de música y aplausos. Este logro representa una oportunidad para que los presos puedan cambiar su rumbo y apuntar hacia un futuro mejor. A todos los PPL se les da la educación, CLEI 1, CLEI 2, CLEI 3, CLEI 4, 5 y 6 hasta que ellos se gradúen. En esta vez la sexta promoción porque ya antes hemos tenido 5 promociones más y esta ha sido la promoción más grande cuando 9 PPL han recibido su grado. Hay un PPL que no ha existido porque está en domiciliaria pero no lo pudimos localizar para que hubiese venido a entregar también, a recibir su diploma. Y hubiera sido una satisfacción para nosotros que ya estando en domiciliaria se pudiera graduar. ¿Cuáles han sido las mayores dificultades frente a este proceso? Bueno, siempre, antes había muchos problemas porque no teníamos la resolución y esas cosas pero gracias a Dios al Mello Castro que bien tuvo darnos la resolución y cooperarnos. Todos los alcaldes desde que se inició el colegio nos han colaborado con el colegio, gracias a Dios. Pero con el Mello Castro conseguimos la resolución y este otro alcalde, el doctor Ernesto Orozco, también nos ha apoyado en todo. Pero veremos más de estos procesos más adelante que otros procesos. Sí señor, y el INPE está interesado y se ha hecho convenio con las universidades a que algunos PPL sigan estudiando para que se profesionalicen, bien sea una carrera intermedia o una carrera completa. Muy feliz, muy contento de poder haber logrado esta meta en mi vida, una meta que tenía trazada bastante añitos atrás, tenía que haber terminado, pero fue aquí, en este momento. Y las cosas son cuando son, en el momento que son. Y fue esta la oportunidad que me brindó la vida de poderme graduar y estoy muy contento. Tomé la decisión desde el principio de que caí privado de la libertad, de que la cárcel no iba a pasar por encima de mí. Yo paso por encima de la cárcel y lo estoy demostrando con mi graduación. Y así ese es el mensaje que quiero darle a todos los PPLs, pa'lante, capacítense, que con la educación, con las ideas, con el estudio, podemos vencer muchas cosas y muchas cosas que queremos cambiar del país. Con las ideas, con el estudio, la educación es como podemos lograr transformar a Colombia. Que muchos estamos aquí porque estamos en esa brega de buscar un país más justo. Coméntame, ¿cuál fue la parte más difícil dentro de este proceso de graduación? La parte más difícil de este proceso de graduación es, digamos, tomar la decisión de salir, de salir de ese patio, del patio donde está uno aquí interno. Es decir, es que tomar esa decisión de decir, voy a ir a estudiar para poder seguir adelante en la vida y para poder también salir de esa rutina del patio. Bueno, ellos tienen dos beneficios. El primero, el establecimiento del INPEC les otorga un descuento, digámoslo así, por estudiar. Aparte, pues, del descuento, también tienen acceso a la acreditación como bachilleres académicos y eso, pues, avanzan a la otra etapa de la parte educativa que es, ya inician con sus estudios universitarios. PBCSAR, no hay más excusas, es hora de renovar la casa de tus sueños. Te presentamos nuestros diseños exclusivos, apariencias completas, amaderados, colores planos y más. Láminas PBC, WPC, V. Toda la estructura para tu cielo raso, fácil instalación, productos resistentes al agua, disponible para entrega inmediata. Pregunta por nuestro catálogo. Celular 314-674-4623, al lado de Villares Mundial. Celular 314-674-473-473-473-473-473-473-473-473-473-473-473-473-473-473-473-473-473-473-473-473-473-473-473-473-473-473-473-473-473-473-473-473-473-473-473-473-473-473-473-473-473-473-473-473-473-473-473-473-473-473-473-473-473-473-473-473-473-473-473-473-473-473-473-473-473-473-473-473-473-473-473-